Bien amigos de la Vola Sports, nos encontramos en la ciudad de Munchen, en Múnich, Alemania, en donde aproximadamente 8 horas se estará disputando el partido por la UEFA Champions League entre Bayern y Múnich ante el PSG de Francia. Justamente estamos acá en el Allianz Arena, estamos ingresando en las inmediaciones del club alemán más poderoso que existe justamente en la Bundesliga, este es el acceso por donde va a pasar todos los medios de prensa en aproximadamente 8 horas, recorriendo para la Vola Sports en exclusiva, desde Múnich. Veamos todos los lugares aledaños, los eólicos, hay un viento impresionante el que corre en esta zona de Múnich, un poquito alejada de la ciudad y que nos permite ver todo este colorido que seguramente en la noche va a ser impresionante. Es un partido considerado uno de los más espectaculares de los que se podrá jugar seguramente en este campeonato tan importante, es el torneo de clubes más importante del mundo.